Buenas tardes damas y caballeros, Ana me recomendó algo para la gripe, entonces yo pensé que lo había comprado lo que ella me recomendó. Bien, bueno dirán ustedes y todos esos globos ahí, verdad, lo que pasa es que José Ramón está de fiesta, está de fiesta Silvania, está de fiesta la Verónica más bella y tantos más, tantos compañeros que hoy celebran el Día del Periodista. El programa no es para felicitar, así que no, yo estoy llamando a felicitar, no, 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 nos vamos al grano, ya esto que yo estoy haciendo ahora es para felicitar, verdad, a los compañeros, felicidades en su día, excelente, verdad, pero específicamente o especialmente los periodistas serios, los serios, los que no se venden, ni al gobierno ni a la oposición, porque creen que además hay periodistas vendidos al gobierno. Sí, hay periodistas vendidos a la oposición que son bocinas del PRM, bocinas reformistas, bocinas de la Marcha Verde, bocinas del PRD y del PRM y bocinas del PLD. Y le decimos bocinas que es un poco peyorativo eso y que no estoy de acuerdo que le digan bocinas porque una cosa es que usted trabaje para esa gente, que eso no está mal, porque usted puede ser periodista y trabajar, hacer relaciones públicas al PRM, al Partido Reformista, al gobierno, reconocido. Ahora, defender lo indefendible, eso es lo que se llama bocina, defender lo indefendible, defender los intereses contrarios a la nación, aún en el gobierno y en la oposición. Ahora, que usted sea relacionista público del equipo de prensa de tal partido, eso no lo hace bocina, jamás en la vida, eso es legítimo, entonces hay que sobrevivir. Ahora, la bocina es la que se prestan a los directores que cogen cuarto por abajo para atacar y maltratar al pueblo. Esos son unos bastardos, esos sí son bocinas. Miren, el movimiento verde contra la corrupción y la impunidad exige la destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas por considerar que incurrieron en una violación de la Constitución, tras aplicarse un aumento de salario. Más adelante, nuestro compañero Juan Reyes estará dándonos detalles al respecto. Pero eso fue un movimiento, eso fue una protesta frente a la Cámara de Cuentas esta tarde, digo, fue ahorita, ¿verdad? Y eso fue chulísimo, a mí me gustó. Vamos a ver la trivia en lo que viene la historia con Juan Reyes. ¿Considera usted, amigo televidente, que el gobierno, digo, que el movimiento Marcha Verde logrará que destituyan a los directivos de la Cámara de Cuentas? ¿Usted cree? ¿Eh? ¿Será posible? ¿Lo logrará el movimiento? Porque estaban medio apagados los Marcha Verde, estaban medio apagados. Y de repente, porque, déjeme decirle, estas, estas sinvergüencerías de los, de nuestros gobernantes, de nuestros directivos, los directivos del país, de los que dirigen el país, estos actos sinvergüenzas, inconsecuentes, son los que provocan tales manifestaciones de protestas que molestan muchas veces. Porque, ¿cómo es posible, señores, que no solamente usted, ¿verdad?, se, ¡ay Dios mío!, se aumente el sueldo, sino que también, aparte de aumentarse el sueldo, por ahí anda una denuncia de que de unos 55 millones en bonos, pero, ¿cómo es posible?, abusadores, ¿eh?, eso es crimen de lesa patria. Vamos con las llamaditas, saludos, ¿quién nos habla? Sí, le habla Fausto Araujo de los Huarica, ¿no?, Santo Domingo Norte. Fausto, la pregunta es puntual, ¿cree usted que la gente de la Marcha Verde va a lograr que se destituya a esa gente? No lo van a lograr, ¿por qué es que hay un sistema de ellos protestar, por ejemplo? Fausto, 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 me molesta la llamada, tú estás como con la brisa, la brisa, tumba, ay no, me molesta, él debe estar, creo que, como, en un, no sé, un abanico cerca, pero, como estaba, vuelve a llamar, pero apague el abanico, mi querido. Bueno, otra llamadita, buenas, espérate. Buenas tardes, un buen día. Espérese, profesor, no cierre, que tengo una aquí, usted sabe que está a larga distancia. Buenas. Aló, aquí, aló. Siga, profe, dame bloquear este número, que debe ser una rata, una rata de esa cogecheque. El movimiento, buenas tardes, al pueblo dominicano y a los productores del programa, su opinión y a usted como conductor del programa. Profe, no salude a nadie, vaya directo, ve ese saludo, ni a mí, ni a productores. El movimiento verde, el movimiento, perdón, el movimiento verde puede lograr lo que quiera, si se cohesiona y si toma las energías que tenía en el inicio. Sí. Porque hemos notado que el movimiento verde está como de capa caída, últimamente. Pero si se cohesiona, puede lograr, no solamente que se destituyan a lo de la Cámara de Cuentas, sino también tumbar el gobierno, que es probable eso también. Ay, profe, profe, ¿no es? Profe. Buenas. Oye, profe. Buenas tardes, Vitorino. ¿Quién nos habla? Juan, de Sabana Perdida. ¿Tú crees que el movimiento verde podría lograr que destituyan a los de la Cámara de Cuentas? Eh, Vitorino, déjeme decirle algo, porque este programa es el desahogo, uno tiene mucha sed que llegue este programa, es como cuando uno va a beber, entonces, de nuevo. Sí, sí. Este programa es el desahogo del pueblo, el único que tiene. Entonces, Vitorino, fíjese, es demasiado cuesta arriba, demasiado cuesta arriba, porque, fíjese, el año pasado todos los funcionarios, todo, 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 se aumentaron, los legisladores, usted se recuerda que se aumentaron también los suertos, todo, todo. Y este año ha seguido la misma carrera, los directores, los directores, y ahora los Cámaras de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un equipo del PLD, fuente de dirigente del PLD, todo. Entonces, usted, es un sueño, pensar que eso se va a dar, porque es una corrupción total que el gobierno encabeza y que la han asalizado, ya eso es como algo que ya es común, la corrupción, ya ellos no le dan caso, no le hacen caso a nada, porque son todos corruptos de ahí arriba hasta abajo. Y no es muy pesimista usted. No, no, Vitorino, porque es lo que estaba visto, no necesitaba, pero bueno, yo le estoy enseñando a ustedes, con peli señales, lo que ha venido ocurriendo con la corrupción, ellos todos se aumentaron, pero miren, el empleado público chiquito, no tiene nada, los pensionados de este país, ganan 5.000 pesos, hace más de 13 años no le ponen un peso. Está bien, está bien, mi jefe, gracias por su llamada y su visión. Vamos a ver, otra llamadita, buenas. Hola. Buenas. ¿Quién nos habla? Juan Carlos de Morici, de Poder de la Victoria. Venga, fuerte, que se escuche fuerte su voz, de Morici. No, 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 noten eso de Morici, está como la tortuga, que para hablar lo va a pensar, eso es fluido, es una cosa rápida, de inmediato, que aquí el tiempo es oro, como el profesor de San José de Coa, ahí está, 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 una ametralladora opinando, ¿eh? Que, vamos, saludos, buenas. Buenas. Hola. Hola, estoy llamando de Guayabara, de Poca de Río. Ajá, venga. Sí, estoy llamando de Guayabara, de Poca de Río. Sí. Hola, buenos días, buenas tardes. Como sea, ve. Buenos días, estoy llamando de Guayabara, de Poca de Río. Sí. Sí, la carretera, la pavola. Buenas tardes. Ah, bueno. Pero, doña, olvídese, no salude tanto, bata y sobre una sola vez. Nos ha deseado buenos días, buenas tardes, cantidad de besos. Ahorita nos dice buenas noches también. ¿Eh? Bueno, mírame, porque esta llamada no parece que es de denuncia, huye. Seguimos recibiendo sus opiniones al 8-0. Ponme las vías de comunicación, por favor, ahí están. Eh, Zaya, para que me acerque un chismar monitor, que no veo nada. Eh, ahí está, déjame ponerme en los lentes, como me dice mi querido director. Ahí está nuestra primera pregunta, porque ahorita tenemos otra, otra fuerte. Pero la primera pregunta, ¿considera usted que el movimiento Marcha Verde logrará que destituyan a directivos de la Cámara de Cuentas? Antes de recibir sus llamadas, tenemos la sustentación de esta trivia. Con nuestro compañero Juan Reyes. Los representantes de la Marcha Verde hicieron el pedido en una manifestación, frente a la sede de la Cámara de Cuentas, contra la decisión de los miembros del organismo auditor de incrementarse el salario. Aseguran que la acción es violatoria a la Constitución y que debe interpelarse a sus integrantes. El problema es que a los que menos les luce violar la ley es a ellos, a ellos les toca asegurarse de una administración transparente. Una institución como la Cámara de Cuentas, que está supuesta a evaluar, supervisar, auditorar el buen comportamiento de las otras instituciones. Exigieron a la Cámara de Diputados poner en agenda cambiar a los componentes de este organismo. Está llamado a fiscalizar todos los demás organismos del Estado. No es capaz de fiscalizarse a sí mismo. Eso es una ironía total y es inaceptable. Se quejaron que el organismo auditor dijera hace meses que no contaba con los recursos para realizar las auditorías a las obras ejecutadas por Odebrecht y sus miembros se elevaran el salario. Es intolerable que la Cámara de Cuentas haga un uso indebido de los recursos que se ponen en sus manos. La bancada del Partido Revolucionario Moderno sometió una propuesta para interpelar a los miembros de la Cámara de Cuentas, pero aún la misma no ha sido conocida en el hemiciclo. Juan Reyes, CDN. Bueno, ahí están, amigos televidentes, los amigos de la Marcha Verde pidiendo, pidiendo, ¿verdad? La destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas. Hubo una vez, señores, esta Cámara de Cuentas es como recurrente, yo no sé. Vamos a escuchar. Buenas. Primitiva de la Romana. Adelante, doña. Sí, un abrazo para todos y todas. Mire, bueno, siendo, usted sabe que a mí me gusta opinar con los conocimientos y lo que yo entienda. Sí. Yo creo que este movimiento no tenga ya las fuerzas de su inicio y quizás hasta la moral mucho, porque ahí hay mucha gente buena, pero también hay gente que se reúnen con delincuentes y apoyadores de la delincuencia. ¿Cómo? No, así mismo. Esos señores de la Cámara de Cuentas lo pueden destituir si la Cámara de Diputados y Senadores entienden que ellos han incurrido en falta. Solamente por eso, pero no porque ellos presionen, porque ellos hasta ahora no han logrado ninguna de las cosas que han pedido por su presión. Gracias. Gracias a usted, gracias a usted. De hecho, el movimiento, seguimos recibiendo sus llamadas, ¿eh? Considera usted que el movimiento Archa Verde logrará que destituyan... Bueno, dice doña Agripina. Está abajito. Hola, le escucho. ¿Quién habla? Sí, Pedro Pérez. ¿Desde dónde? Escrito Rey. Venga, Pedro. Óigame, Severito, mire, si yo, si el gobierno fuera mudo, sordo, loco y apoyador, la Marcha Verde podría lograrlo. No cierre, caballero, no cierre, que tengo una llamada desde Bélgica. Ahí, ahí, ahí. Buenas. No cierre. Buenas, Félix, mi hermano. Abrazo desde Bélgica, Europa. Ay, Dios mío, ¿quién me habla? Aquí son las... Te estoy mirando temprano antes que me pregunte. Son las nueve y veinte de la noche. ¿Nueve? Oye, en Bélgica... Félix. Ay, Dios mío. ¿Y quién me habla? Dime. Genaro García. Genaro. ¿De dónde tú eres aquí en República? Bueno, mi familia es de La Vega. Oh. De La Vega específicamente, que tengo también familia en Boca Chica. Ah, pues yo tengo que decir, cuando yo empiece el programa, buenas tardes a los de aquí y buenas noches a los de allá. Efectivamente, así mismo es, Félix. Dame tu opinión. Mira, Félix, eso es una sinvergüenzada, lo de la Cámara de Cuentas. Sí. Porque ellos no han podido auditar nada de lo que ha pasado en el país. Ah. Para ellos tomar esta decisión de aumentarse. Sí, señor. Es una vergüenza realmente grande lo que sentimos los dominicanos, vivimos fuera del país. No, y que el Ministerio... No, y que el Ministerio... El Ministerio de Administración Pública no ha... ...que tuvo que hacer un video, Félix, para poder reclamar su derecho desde la calle. Ay, sí. De ese muchacho de San Pedro de Macorís. Ay, sí. Eso es algo que a nosotros nos ha llenado de indignación y eso es lo que está viviendo la República Dominicana. Cómo no. Con este estado de dictadura. Cómo no, Genaro, gracias. Eso es lo que nos molesta a nosotros. Genaro. Sigue para adelante, que tú eres puro de la República Dominicana. Después de dictar los negros hay mandato, prepárate. Un abrazo. Bueno, miren, el director del Liceo San Martín de Porres en Llamasá denuncia que los trabajos de reparación de dicho centro están... Mándame a callar. Están paralizados por falta de pago de comunicaciones por parte del Ministerio de Educación. Parece... Él nos cuenta el problema. Vamos a ver, vamos a ver, que no entendí bien. Buenas tardes, Félix Vistorino. En estos momentos nos encontramos en el Liceo San Martín de Porres, donde los estudiantes están pasando por una situación muy precaria, producto de la intervención que no se le ha concluido por el Ministerio de Educación. Los estudiantes tienen aquí una situación donde no tienen comodidad debido a que no se ha completado lo que es la reconstrucción del centro, producto de la intervención que tiene el Ministerio en este plantel. La falta de la cubicación por parte del Ministerio, que no la ha depositado, tiene los trabajos paralizados, tanto en el Salón de Actos del Liceo San Martín de Porres, la construcción de los pisos, la pared, el techo y otros espacios donde se da servicio. Y en estos momentos los estudiantes están ocupando espacios semi-reconstruidos, lo cual está causando problemas, tanto con los docentes, el personal administrativo y todo el alumnado. En estos momentos estamos tratando de tener comunicación constantemente con el Ministerio de Educación a través de visitas, para que este centro sea concluido. Nuestra sección de Periodismo Ciudadano, producido por nuestra compañera Silvania Lima, a la gente de Yamazá que hay que colaborarle. Vamos con otra llamadita aquí en la... aquí. ¡Buenas! Gracias, buenas tardes, don Felipe Torino. Adelante, él escucha el país. Adelante. Saludos, estimado, ¿cómo estás? Sí, dígame, jefo. Gracias, le habla Melaneo Alcártara. Mi denuncia va hacia la Policía Nacional. Que tengo una inquietud, por favor, si me puede ayudar. ¿Hacia dónde? Es con respecto a la Policía Nacional, que tengo una inquietud. Venga, venga, le escuchamos, adelante. Gracias. En el 2013, algunos antisociales trajeron un Dax Hapsu rojo, o sea, un camión. Camión. ¿Cama larga o cama corta? Cama corta. Venga. Entonces, yo asistí a la Policía Nacional y me reuní con varios directivos y voceros. He ido varias veces y he dado puestas y cosas, y no me dan respuesta. Entonces, me dijeron que fuera aquí en Independencia a buscar información, por ejemplo, que me dan información. Entonces, yo, por favor, quiero que... Escúchame, Melaneo, que tenemos mucha bulla aquí. Vamos a tener que cerrar la llamada. Inténtenlo cuando regresemos a esta pausa, en lo que me dejan, me hacen, me permiten un silencio aquí en estudio. Vamos a publicidad. ¡Gracias!